¡Hola a todos! Soy Marian de Franchute Conexion. Otra vez vamos a hablar de cultura. Esta vez vamos a hablar de las cosas que no puedes hacer en Francia porque para muchos franceses son cosas que parecen groseras. Obviamente voy a generalizar porque no todo el mundo piensa así pero es la mayoría son como los códigos del país. Primero es coupe la parole, cortarle la palabra a alguien. Cuando alguien habla los demás escuchan y se quedan callados, hay que hablar uno a la vez. Es algo que se enseña desde pequeño. Por ejemplo hace varias décadas si un niño le cortaba la palabra a un adulto era considerado como una falta de respeto y le regañaban. Hoy en día los niños ya pueden participar en las conversaciones, no es tan estricto pero interrumpir a alguien que está hablando sigue siendo algo visto como irrespetuoso en cualquier situación incluso entre adultos porque puede ser interpretado como a lo que estás diciendo no me interesa entonces cállate para que pueda hablar porque lo que tengo que decir es mucho más interesante o algo como déjame hablar estás equivocado y yo tengo la razón y eso lo puede pensar la persona interrumpida y también los demás. Ellos pueden percibir a la persona que interrumpir como egocéntrica o irrespetuosa. En este caso si la persona interrumpida se ofende puede decir de manera sarcástica. Je peux finir? Puedo terminar? Je peux finir? O también tu me laes finir? Me dejas terminar? Tu me laes finir? Eso puede jeter un froid. Jeter un froid literalmente echar un frío. Eso significa hacer el ambiente pesado. De hecho si puedes evitar cortarle la palabra a alguien mucho mejor. Segundo, decir bonjour. Bonjour es una palabra tan importante que es esencial. No decir bonjour cuando llegas a un lugar es un error muy grave. Seguramente la persona con quien hablas te va a mirar como y te va a considerar directamente como una persona grosera. Y si estás en un restaurante, una tienda, etc. La persona que te atiende no te va a atender hasta que tú digas bonjour. Y a veces puede pasar este tipo de escena que tú llegas a un lugar y dices, excusez-moi, je cherche, ta ta ta, disculpe, estoy buscando tal cosa. Y la persona que te atiende se queda como bonjour. Y te mira así fijamente hasta que tú respondas bonjour. Y eso funciona con todo el mundo. No importa si eres un cliente importante, el presidente o no sé quién. Tienes que saludar. Porque en Francia la idea de que el cliente es rey no funciona exactamente así. Funciona más bien como, bueno, si tú quieres que te atienda o que te sirva, respétame primero. De forma general, si un francés está perdido, pedir información o pedir ayuda en la calle no es la primera cosa que hace. Porque pensamos que la gente en la calle no quiere ayudar, no sabe ayudar, no tiene tiempo y tampoco queremos molestar. Entonces, las primeras cosas que hacen es revisar en internet, revisar un mapa de la ciudad, las señales, etc. Preguntar a alguien en la calle es como la opción de emergencia cuando internet, cuando las señales no te pudieron ayudar. Al momento de pedir información, como vimos ahorita, hay que decir bonjour. Pero también hay que decir excusez-moi, discúlpeme, porque le quitas tiempo a la persona y la persona te va a hacer un favor. Y por supuesto, se usa vous, usted, siempre, a menos que hables con un joven o con un niño. Por ejemplo, si buscas un lugar, digamos la alcaldía, puedes decir Bonjour, excusez-moi, je cherche la mairie, ¿est-ce que vous savez où elle se trouve? Hola, disculpeme, estoy buscando la alcaldía. ¿Usted sabe dónde se encuentra? Bonjour, excusez-moi, je cherche la mairie, ¿est-ce que vous savez où elle se trouve? O también Bonjour, excusez-moi, je cherche la mairie, ¿est-ce que vous savez comment y aller? Hola, disculpeme, estoy buscando la alcaldía. ¿Usted sabe cómo ir? Bonjour, excusez-moi, je cherche la mairie, ¿est-ce que vous savez comment y aller? De esta forma, es más probable que la persona te ayude. Y si no hablas bien francés todavía, lo mínimo es de decir por lo menos las palabras más importantes, como bonjour, s'il vous plaît, excusez-moi, merci. Bueno, eso es esencialmente para los turistas, porque a los franceses no les gustan los turistas que llegan y que hablan directamente inglés, sin hacer esfuerzo de decir una o dos palabras en francés. Entonces, lo mínimo es bonjour, excusez-moi, y si eres turista, no empezar directamente una conversación en inglés. Último punto, el espacio personal. En Francia, el espacio personal es algo muy presente y muy fuerte. Por supuesto, depende del grado de intimidad que tienes con cada uno. Por ejemplo, tu novio o tu novia, tu familia y hasta tus amigos cercanos. Pero eso es diferente si es un desconocido o un conocido que no es tan cercano que te toca cuando te habla. Por ejemplo, un colega que te toca el hombro cuando te habla. Eso puede incomodar a muchas personas porque él entró en tu espacio personal. Concretamente, yo diría que el espacio personal es como un círculo de un metro alrededor de ti. Nuestra forma de pensar es como, ok, eso es mi espacio personal. Si no te invito, no tienes por qué entrar o tocarme cuando me hablas. Además, mucho cuidado con el hecho de tocar a alguien cuando le hablas. El hombro, el brazo, etc. Porque eso es también una forma indirecta de coquetear a alguien, de mostrarle que te gusta. Y no se trata solamente de tocar a alguien, sino de tener su espacio vital. Su espacio vital, así lo llamamos. Por ejemplo, si hay asientos libres en el bus, en el cine o donde sea, no te puedes sentar justo al lado de la persona. Tienes que guardar por lo menos un asiento de distancia. Igual en un parque, si te sientas bastante pegado a otra persona, ella puede pensar que quieres algo. Porque en su lógica hay mucho espacio en el parque, entonces no tienes por qué sentarte al lado de ella. Y hay también otras señales que muestran que en el espacio público, una persona quiere guardar su espacio personal, personal. Por ejemplo, en los transportes públicos, si alguien tiene audífonos, está en su celular, está leyendo un libro. En general, eso significa no quiero hablar, no pas déranger, no molestar. Bueno, no sé qué ustedes piensan de eso, si les parece que los franceses son personas frías o algo así. Por favor, dime en los comentarios. Y no te olvides de darle like al video y compartirlo con tus amigos que aprenden francés. Nos vemos la próxima vez. ¡Salud, salud! ¡Suscríbete al canal!